Muy buenas noches equipo, ¿cómo están? Estamos aquí en la super llamada de lo que será el grupo de el Detox de 21 días, con miedo lo digo, Ultimate Reset. Antes que nada, muchas gracias por haberse unido a esta aventura, porque es así como lo voy a llamar una aventura. Para mí es la primera vez que lo voy a hacer. Diana, como estaba contando, ya lo hizo hace tres años, creo, tres años y medio, pero ¿saben qué? Yo lo compré, cuando Diana lo compró, porque también se iba a hacer en un grupo aparte, con nuestro Appline Coach, y lo compramos las dos. Pero yo cuando, bueno, no voy a decir solo por los suplementos, cuando vi tanta pastillería, yo dije, no, yo no voy a hacer eso, es demasiada pastilla. Aparte, yo en ese entonces también estaba todavía pasando por lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, y no me quería meter más pastilla. Pero también porque yo dije, si con el 3D Refresh yo sufro, al tercer día siento que estoy muriendo en vida, yo decía, no lo voy a poder hacer. ¿Y saben qué hice? No lo hice, no hice el chonio en ese entonces el reset, se lo vendí a otra chica del grupo, que si no quiero hacer, y Diana lo hizo. Y ahora te voy a contar un poco de su experiencia, ¿ok? Pero antes que nada, yo sé que a algunas chicas todavía no les ha llegado, no importa, ¿ok? Algunas en las que ya lo tenemos, a ver, muestren sus cajitas ahí, para que salgan en el video, en las que ya lo tenemos, sus caras de felicidad. ¿Quién está? Excited. ¿Quién está emocionada de empezarlo? Sí, yo también. Es un... Yo, 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 parezco nuevita. Filing, porque quieres y no quieres. Estás emocionada, pero tienes nervios también, porque como pueden haber visto, la guía de nutrición es un poco de comidas que no he comido antes. Es basado como en comida china también, por ahí he visto algunas cosas. Entonces, es emocionante, ¿no? El lunes lo vamos a empezar las que quieran, ¿ok? Y esto es lo que quiero aclararles también. El lunes es feriado. Es, eh... Memorial Day. Memorial Day, ¿ok? La que quiere empezarlo el lunes, lo empieza. Pero si ya tienes planes y que te vas a ir al agua, al río, al pozo, donde sea, no empiezas el martes, no hay ningún problema. ¿Sabes por qué? Yo estaba leyendo aquí en lo de la guía de nutrición y ellos aconsejan que es mejor empezarlo a mitad de semana también. Entonces, si lo empiezan martes o miércoles, no hay ningún problema. Es de acuerdo a lo que tú quieras, ¿ok? Yo lo voy a empezar el lunes. Yo no tengo planes de ir a ningún sitio. Ahí están mostrando, Diana, lo que dice. Espero que hayan leído. Y si no entienden mucho inglés, igual les vamos a explicar aquí algunas cosas. ¿Por qué dicen que es bueno empezarlo a mitad de semana? Porque dicen que el tercer y quinto día es el más difícil. O los días más difíciles. Porque uno ya, el primer día, estoy emocionadísimo. ¡Ey! La emoción te embarga y come tu comida. ¡Ya! Lo hice todo bien. El segundo día, vamos a darle. Otro día, vamos. El tercero ya empieza como... Entonces, ya el tercer día, como que vas. Y el quinto día es el más difícil. Por eso es, si empieza el lunes, como ya va a empezar el lunes, martes, miércoles, para el jueves o viernes tú ya vas a estar sintiéndote. Y de eso hablo bastante, de todas las cosas que puedes llegar a sentir con este edición. Puedes estar sintiéndote un poco como que, ¡ay, tengo hambre! ¡Ay, ya me aburrí! Y justo llega el fin de semana. Entonces, puedes, si no eres fuerte con tu fuerza de voluntad, puede ser que sabotees un poco esto. Y Diana le va a hablar también que si no lo siguen exactamente como es, esto no da resultados. Entonces, por eso, en esas páginas aconsejan que si puedes o quieres, empiezas esto a mitad de semana. Yo, en lo personal, no voy a empezar lunes, porque a mí me gusta empezar el lunes y al domingo termino la primera fase. El siguiente lunes empiezo la segunda fase y el siguiente lunes empiezo la segunda fase y así. Pero si ustedes tienen planes para Memorial Day o simplemente quieren empezarlo durante la mitad de semana, ustedes pueden. Igual, el paquete le va a ir llegando a las demás chicas. Así que las demás chicas van a empezar, pues, cuando ellas gusten también, ¿ok? Entonces, le voy a pasar el micrófono a Diana, micrófono invisible, a Diana para que nos explique un poquito, ya que ella ya lo ha hecho, sobre las comidas, sobre cómo es, sobre qué puedes llegar a sentir también, porque ella ya lo hizo. Así que, Diana, dale. Hola, chicas. Hola, chicas. Bienvenidas. Felicidades por haber tomado esta decisión. Bueno, recuerdo cuando Mari me lo propuso, de verdad que me pareció extraño que hubiera sido ella la que me hubiera invitado a mí. Diana, hagámoslo. Yo dije, Mari, lo dije yo. Y yo soy, yo soy bienaventada. A mí me encantan los retos. Reto a lo que sea. Ella nos ha hecho unos retos. Váyanse acostumbrando porque ella es una mujer de, 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 pro. O que le gusta como eso, como sentirse presionada, competitiva y así. Y Diana dice, sí, a todo. Es más, este reto es muy chévere. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en pareja. Yo sé que aquí más de una, sobre todo las chicas de mi equipo, lo compraron doble porque lo hacen con el esposo. En mi caso personal, como les dijo Mari, yo lo hice hace tres años y algo, tres años, digámoslo así, lo hice con el equipo madre, lo hicimos en grupo y en esa ocasión lo hice con mi esposo. Como ya les conté, él, a él le dio en 21 días excelentes resultados. Él lo hizo al pie de la letra y bajó 18 libras. Yo también me uní a él, lo hicimos igualito y bajé nueve, entre ocho y nueve. Creo que bajé las nueve libras, me provocaba borcarlo. Pero los hombres y las mujeres en ese, somos diferentes. O sea, él sí, uy, se quitó la panza. Es más, lo quería volver a hacer, pero bueno, en esta ocasión no pudo porque estaba trabajando en un horario muy loco y es mejor, como es tan especial este Reset, Ultimate Reset, hay que llevar las comidas lo que más puedan. Del consejo se los doy, como aparece en el libro. Les voy a contar un poquito de esto. ¿Quién lo inventó? La misma creadora de Chicology, ¿cómo es que se llama? Aquí está el nombre. Isabel Diker. Ella creó el 3D Refresh y también creó el Ultimate Reset. Esos son los únicos dos sistemas que tiene de desintoxicación Beachbody. Uno dura tres días y este dura 21 días. ¿Por qué 21 días? Les voy a decir el secreto porque es que esto no es así. ¡Ay no, 21 días y ya! Porque cuando una persona, estás supremamente comprobado, hace algo por 21 días, se convierte en un hábito. O sea, eso es lo que necesitamos. Cuando tú quieras lograr algo, proponte a hacerlo por 21 días. Si te quieres levantar temprano, si te quieres volver vegetariana, si quieres dejar algún vicio, si lo haces por 21 días, es más fácil que se convierta en un hábito. Por eso esto dura 21 días. Es muy fácil, no es difícil porque bueno, en el 3D Refresh comemos bien poquitito y todo esto. Aquí vamos a comer un poquito más extenso, pero vamos a ir dejando cierta alimentación. Hasta volvernos en la última fase, es de tres fases, como casi vegetarianos. Se hace de esa forma, por lo que va a ser más intenso. Se trabaja en fases, como dijo Mari. Para mí, también es muchísimo más fácil empezarlo el primer día de la semana, que para mí es lunes. Entonces yo lo voy a empezar de lunes a lunes, fase 1, después fase 2 y fase 3. Como todos los programas de BizBody, lo primero que les aconsejo es lean, lean el manual. Si saben inglés, está muy fácil de entender. En realidad, ustedes pasan las hojitas y con todo, como es bien gráfico. Yo en algunas palabras utilicé el traductor, pero es bien gráfico, explica muy bien todo, lean todo. También, si entran a la página de On Demand, BizBody On Demand, y van a la parte donde dice nutrición, van en los de los ejercicios, en esa página de los ejercicios. Van a nutrición y es el último programa. Ahí están los videos de todas las comidas. Imagínense. Entonces está muy fácil, porque además de que tenemos esta guía, tenemos los videos. Y si esto no se te hace fácil con esta guía, con los videos, vamos a tener un grupo, vamos a crear el grupo y todas ustedes van a estar dentro del grupo. Todavía más fácil es, por aquí lo saqué, ya lo embolaté. Aquí hay un manual y yo no sé qué lo hice. Qué riquitito. Mari, busca lo que debe estar en la caja. Este manual es un manual supremamente sencillo. O sea, más fácil y imposible. Tienes el libro, paso a paso. Tienes los videos en BizBody On Demand y tienes este manual como para que lo tengas en la cartera. Está semana 1, semana 2 y semana 3. Fase 1, fase 2 y fase 3. Diana, si se les pierde ese manual, también está aquí en la guía. Más grande. Hace 1 y después... Este es para llevarlo mejor. Digamos, yo que soy de las cositas pegadas en la nevera o de tenerlas aquí en el comedor, esto es súper importante para mí, porque a mí me gusta tenerlo todo como encima. Así, dibujitos y esto es supremamente importante. Esto es para que lo pongas de pronto en la nevera. Aquí te explica claramente qué suplementos vas a tomar. Ahora te voy a decir de qué suplementos se tratan, qué suplementos, a qué horas. Es que por eso me gusta este, porque te habla hasta de las horas, a la hora que te vas a levantar, a la hora que vas a comer y todo eso. Además de que te hagan las recetas, los videos de la receta, no, mejor dicho, súper especial. Vamos a hablar, voy a... La primera fase se llama de recuperar. En la traducción, el recuente quiere decir como recuperar. O sea, la primera fase es como de acomodamiento. Vas a recuperar tu cuerpo otra vez, o sea, tus hábitos sanos. Yo sé que todas venimos de un estilo de vida saludable. Aquí en este momento no hay ninguna nueva. Todas están en algún grupo reto, sea de Mari, sea de Carolina, sea mía. Pero en algún momento vas a tener tú alguna persona, sea tú en familia o una persona que te invites a hacer esto. Entonces ella sí necesita esta primera semana de recuperar. O sea, como que de olvidarse de lo que hizo y a coger y a acostumbrar a su cuerpo a un ambiente sano. Esa es la primera fase. Por eso es como decía Mari, que aconsejan hacerlo en mitad de semana porque del día 3 al día 5 vas a sentir que tu cuerpo va a batallar contra lo que estás haciendo. Porque venimos de pronto mal acostumbradas. Espero que ninguna esté mal acostumbrada. Venimos a no tomar el agua que necesitamos o a poner más sal de la que necesitamos. O a poner, por decir algo, crema en el café. Si tienen preguntas, más adelante las voy a contestar porque ese tema del café ya más de una me lo preguntó. De consejo se los doy. Déjenlo por 21 días. Porque es que el café, entonces le van a poner azúcar. Y ay, no le voy a poner azúcar de dieta. Es de dieta. Es químico. Es lo que sea. Trata de ser lo más natural posible en este proceso. Todo lo más natural. En el caso mío, van a ser 21 días sin café. Y yo amo el café. Es como mi despertar en la mañana. Si lo hice una vez, sé que soy capaz de volverlo a hacer. Ya lo viví una vez. 21 días mi café. No me morí. No me pasó nada. O sea, que lo puedo volver a hacer. Ya estoy como, mañana me voy a tomar por ahí tres cafés para el lunes ya no tomar más café. La primera fase se llama de recuperar. Vas a empezar a dejar poquito a poquito las carnes rojas y los lácteos. Te doy esa noticia. Mira la mano. No, por ahí hay una que ya dijo no. La segunda fase, la segunda semana, es la semana de liberar. Ahí vas a incorporar todo lo que son fibras. Entonces vas a ir de pronto más al baño. Vas a ir más al número uno, al número dos. Va a empezar tu cuerpo a desocuparse. Se va a liberar. Y la tercera semana, y la más importante, es la de restaurar. Ahí le vas a poner a tu cuerpo cosas que va a necesitar. Entonces son tres fases. La primera es decirle a tu cuerpo, te voy a cambiar. Te voy a hacer un clic. Esa semana va a ser de eso. La segunda semana es, va a sacar todo lo que no necesita. O sea, que prepárense. Si no tienen papel hígico, mentira, mentira. Esto no te va a mandar pal mal ni mucho. Vas a liberar. Vas a sentir que vas a sudar más. Vas a sentir, si estás en la etapa de menopausia, comodiana, de pronto vas a sentir más calores porque se trata de liberar toxinas. Vas a ir más al baño y vas a ir más al número dos. Y en la última semana le vas a dar a tu cuerpo nutrientes. Vas a ir, que es como quien dice, lo preparo, le saco y le pongo lo que el cuerpo necesita. Cuando termines esta etapa, tu cuerpo, a pesar de que ya termine los 21 días, va a seguir trabajando bien. Porque es como cuando a un carro le cambian el aceite y después ya suena más bueno y trabaja mejor, te vas a sentir con más energía. Vas a sentir, inclusive, el aliento te va a cambiar, la sudoración te va a cambiar porque cuando le hacemos esos cambios al cuerpo, ya si de pronto, haciendo ejercicios rapidito, rapidito, sentías que sudabas fuerte, eso va a cambiar en ti. El aliento de tu boca, vas a sentir los sabores de las comidas más reales. Tu paladar, tu gusto va a cambiar. Porque te limpia hasta la parte de la lengua, los gustos. Como vas a estar sin azúcar, sin cafeína, tu cuerpo le vas a dar un reset de lo que son la parte ácida y alcalina. Saben que los cuerpos son unos más ácidos y más alcalinos. Todo eso se establece. Y hormonalmente, también tu cuerpo se ajusta. O sea que en el caso premenopausia es espectacular porque de pronto tenemos las hormonas por ahí un poquito locas y con estos 21 días de comer súper limpio, súper en las horas, se restaura todo eso. Entonces, yo pretendo, propónganse en una meta. Digamos, en el caso mío, he batallado mucho con dejar el café. El café, el café, el café, porque siento que mi cuerpo en realidad lo rechaza, me pone a sudar más, me altera los calores. Pero es algo como quien dice, ay, si me da calorito y no lo dejo, voy a usar estos 21 días para dejar el café. Entonces, esa es mi propuesta, que aproveches estos 21 días para dejar algo que tú sabes que te afecta. El edulcorante, si usas azúcares artificiales, trata de dejarlo. Pues si lo vas a hacer por 21 días, trata de dejarlo el resto del tiempo. En el caso personal, yo voy a dejar el café. Ya no batallo con el agua, tomo bastante agua. Entonces, eso ya lo arreglé en mi pasado. Pero sí, yo pienso que el café va a ser uno en la lista, lo voy a dejar. Voy a tratar de consumir otra cosa. No dependo del café. Una vez es como que necesita hacer estas cositas así como para conocerse de lo que es capaz de llegar a hacer. En el caso mío, definitivamente el café. ¿Qué te llega en la caja? Este es un programa bien chévere, es bien extraño, porque como todas ustedes saben, yo sé que ninguna de las que está aquí es nuevita, nosotras no somos dadas a tomar pastillas ni nada de eso. Eso era una de las cosas que de pronto Mari batalló al principio, pero bueno, gracias Mari se dio a la tarea de leer. Yo sí sabía que todo lo que viene aquí es totalmente natural. Ustedes van a encontrar cápsulas, van a encontrar unos sobres, van a encontrar una sal. Se la van a poner a su agua. Dos, tres, tres tipos de frasquitos distintos. Son estos, van a encontrar estos tres. Esta es una sal, esto es prácticamente sal rosada de limanaya, es un mineral que le vamos a agregar a nuestra agua. Y dos sobrecitos, miren, dos diferentes sobrecitos. Esto es lo que viene en tu caja. Este es un power green. Esto son unos polvos de vegetales verdes que los vas a tomar y esto es lo que te va a ayudar a estabilizar la parte ácida y alcalina en tu cuerpo. Más adelante vas a saber en qué momento lo necesitas tomar. Este es un detox, es como una fibra con sabor a limón, se parece mucho al que tomamos en el 3 Day Refresh. Y la función de este es ayudarte a limpiar el hígado. Este, como te dije, es una sal que le vas a agregar al agua que vas a tomar. Mañana, Mario y yo vamos a salir de compras. A nosotros nos gusta tomar un agua en especial cuando hacemos estos eventos especiales. De pronto se las dejamos saber cuál compramos. Nosotros nos gusta comprar un agua por allá en una tienda un poquito especial que vamos. Traemos ese agua y a ese agua o el agua que tú vayas a necesitar, si quieres comprar esa que nosotros compramos, cómprala. Le agregamos la sal porque estos minerales los necesitamos para este proceso. De las pastillas, yo no soy piqui para tomar pastillas. En realidad no son muy grandes. Son pastillas normales. Pero no se asusten. Ven las cápsulas, no se asusten. Si saben inglés, aquí viene cada una específica para qué es. Digamos, esta que se llama sweet, 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 smooth, smooth. ¿Cómo se dice, Mari? Smooth? Smooth. ¿Soup? Suf. Ok. Todas las pastillas que aparecen acá, todas ustedes les pueden leer, todos los ingredientes son naturales. Vienen del ginger, vienen del inaza, vienen con ingredientes naturales. Esta en especial es la que va a dar una respuesta antioxidante en tu cuerpo. Ustedes saben que los antioxidantes y esas enzimas ayudan al rejuvenecimiento. Entonces, quieranlas bastante. Estas ayudan para el estrés. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nosotros lo vamos a llevar a un grado de estrés porque le vamos a dejar de dar lo que el cuerpo le gusta. Entonces, nos va a ayudar a relajarnos, todo eso. Estas las vamos a necesitar. Todas las necesitamos. Esta es un suplemento que ayuda al trato digestivo. O sea, algunas las vamos a tomar dos veces al día. Esta, en especial, una sola vez al día. Esta nos ayuda a ir al baño. Y este bracito más grande, esta es la que vamos a tomar tres veces al día. Dos veces al día, dos veces al día. Di los nombres, porque este bracito, este bracito. Lo que pasa es que los nombres se los doy ahora más adelante cuando hablemos del plan. Ok, ok, ok. Esto es como una explicación. El Optimize, este que se llama Optimize, este nos va a ayudar a absorber los nutrientes. O sea, todas tienen una función diferente. Una nos va a ayudar a ir al baño, otra nos va a ayudar a absorber los nutrientes y la otra nos va a ayudar a relajarnos en el proceso. El Power Green y ya, ya de nosotros les hablé. Entonces, apenas voy en la página tres. Pase uno, pase dos y pase tres. A ver, de pronto ya aquí no. Ah, bueno, aquí más adelante habla de cada uno. La sal, esta salecita que le vamos a agregar al agua, nos ayuda con la flora intestinal, nos ayuda. La flora intestinal, ustedes saben que es para que podamos ir al baño bien y para que el intestino pueda absorber los minerales que necesitamos. Nosotros le vamos a ayudar al cuerpo a que absorban los minerales agregándole esta salecita. Ustedes la pueden inclusive probar. Si la tienen ahí, pruébenla. Es sal, es sal del Himalaya prácticamente. Esta que tienen aquí. Nos va a ayudar con los minerales del cuerpo, el Power Green. Ay, ¿por qué nos ponen a tomar tanto Power Green? Necesitamos muchas cosas verdes en nuestro cuerpo. El Smooth, el Optimize, el Dictose, los minerales, el revitalizador. Bueno, aquí en la página siete, si ya tienen el libro, está la explicación de cada uno de ellos. En inglés, yo cogí los nombrecitos y los llevé a Google y los traduje, pero yo más o menos sabía de qué se trata. En la siguiente página nos habla de qué tiene cada uno. Ahí es donde yo les decía, si ustedes tienen miedo, ay, son pastillas, hay esos sobres. Cada ingrediente, ahí viene la explicación de qué está hecho, qué trae cada uno. Y qué más viene en la bolsita, la bolsita mágica. Ay, viene la pulsera, que esta pulsera nos la vamos a poner desde el lunes, las que vamos a empezar, porque este es un compromiso que vamos a hacer con 21 días. Yo descapé todo y miren, y trae esta bolsita para las que salen a trabajar, se lleven aquí sus pastillas y sus sobres. Esto es lo que viene dentro de la caja, la caja mágica. Pónganle número, libras a esa caja. Yo le pongo 10. 10 libras menos que me quiero sacar. Escribanme en el chat cuál es tu meta con este, o cuánto quieres llegar a bajar con este 21 Reset. Yo 10. Yo 10 también, 10 quiero. 10 y de aquí, vean, y de aquí. No, de aquí no. De aquí para acá. En esta parte solamente. Aquí no. De aquí para acá. Yo no pudiera bajarlas así. Decir, de aquí, de aquí, de aquí, pónganme la caja. Bueno. En la página 13 es donde nos habla de, 13, la barco ahí, no, 13 libras. En la página 13 es donde nos habla que tú decides qué día quieres comenzar. Y nos da la explicación de por qué es conveniente empezarlo a mitad de semana. Dice, especialmente que a mitad de semana, porque los días que vamos a batallar van a caer en el fin de semana. Pero bueno. Ya nosotras, que ya sabemos, ya hemos hecho 3D Refresh y todo eso, empezamos el día lunes. El día lunes. Te voy a hablar sobre los ejercicios. ¿Qué ejercicios puedes o no puedes hacer? Yo lo dejaría, no es aconsejable hacer ejercicios de acto impacto, porque tú no le vas, no le estás dando al cuerpo toda la energía que necesitas. Lo estás alimentando, pero lo estás dejando descansar de ciertas cosas. Pero yo lo dejo a criterio propio. Si tú estás acostumbrada a hacer ejercicio, de pronto bájale un poquito el nivel. Si estás nuevita y estás haciendo un ejercicio de bajo impacto, no hagas ejercicio. Aunque aquí hay una lista de qué ejercicios puedes hacer. Puedes hacer caminatas, puedes hacer yoga, puedes hacer ejercicios suaves. Y en Beachbody on the Men hay muchos, muchos diferentes ejercicios que puedes hacer. Pruébate. Yo pienso que de pronto la primera semana podemos seguir haciendo la rutina que estemos haciendo. Si ya más adelante te estás sintiendo de pronto un poquito sin energía y cositas así, bájale al ejercicio. Puedes cambiar de ejercicio, puedes salir a caminar, que ya abrieron algunos parques públicos para salir a caminar. Puedes hacerlo. Yo, de mi parte, yo voy a seguir haciendo la rutina hasta donde yo me sienta que soy capaz. Yo lo que puedo hacer con mi ejercicio es que, acuérdense que casi todas las rutinas que nosotros hacemos tienen parte modificada y parte como la hace el entrenador. Puedo hacer la parte modificada y así terminar mi rutina. Porque me conozco y sé que soy capaz de hacer ejercicio aunque coma puros vegetales. Soy un hueso duro de roe. O sea, no es que me desmaya así tan fácil. En la página 17 te habla de, perdón, del sueño. Recuerden que cuando estamos en un proceso de bajar de peso, de mantener el peso, de cambiar una alimentación, el sueño interfiere a los buenos resultados. Trata de dormir las horas que tengas que dormir. Trata de contarle a tu familia que vas a empezar un proceso que dura 21 días, que vas a estar con un poquito de sueño, que de pronto te vas a ir a la cama un poquito más. Temprano, duerme. Yo sé por qué te lo digo. Vas a sentir sueño. En el Trier Refresh, algunas personas también me dicen lo mismo, que sienten un poquito de sueño. Por todos los cambios que el cuerpo empieza a sentir. Si te gusta y lo has practicado ejercicios de respiración, también son aconsejables en todo este proceso. Para que empieces a identificar los diferentes cambios que tu cuerpo manifiesta. El agua es supremamente indispensable. Si no sabes qué cantidad de agua necesitas tomar, tu peso lo divides en dos. Si pesas 160 libras, lo divides en dos, da 80. Tú necesitas tomar 80 onzas de agua al día mínimo. Ese es el número. Entonces, eso es lo que, si puedes tomar más, pues toma más. El agua no te va a hacer daño. El agua no tiene calorías. El agua te ayuda a bajar de peso y a mover el intestino. Si tienes esta botellita, mi meta es tomarme cuatro botellitas de agua de esta al día. El agua. Dice que con tu agua que vas a usar, agua destilada, le vas a echar un pinch. Esto trae, si no la has destapado, trae tus huequitos como un salero. Le haces así a tu botellita de agua de 16 onzas. Como esta tiene 30, yo le tendría que hacer dos veces así al salerito para ponerle los minerales que necesita. Sí, acuérdense. Una sola vez si son 16 onzas, si es más, dos veces. No es sino sal, la que le pones. Si le pones mucho, ya es agua con sal. Agua de mar que vas a tomar. Pero más o menos esa es la cantidad. ¿Qué puedes sentir en todo este proceso? Vas a sentir de pronto constipación, gases, es normal. De pronto vas a sentir estreñimiento, es normal. Es normal porque son cambios en la alimentación y el cuerpo va a reaccionar. Más gases, de pronto entamburamiento del abdomen, es normal. Todo eso va a ir disminuyendo a medida que van pasando los días. No te vayas a asustar. Y le cuentas a tu esposo por ahí derecho todo eso que vas a ir sintiendo gases, constipación y de pronto entamburamiento. Un cambio emocional. Vas a, de pronto puedes sentir sí. Porque cuando no nos estamos alimentando como estamos acostumbrados, empezamos a sentir como que, ay, qué rico el huevito con lo que normalmente comemos. Y sobre todo cuando nos están quitando las que les gusta la carne. El deseo de carne es muy grande. A muchas personas lo relacionan como con tristeza. O en el caso mío, el café. Y cuando siento el olor a café y no lo puedo, y sé que me propuse no tomarlo, también me da como un poquito de tristeza, como bajoneo. Identifica tus emociones y eso te va a ayudar como a superar. Llegamos a la opción que me gusta. En la página 26 van a encontrar un compromiso y lo van a firmar. Miren. Van a leer este pedacito aquí. Si quieren lo recortan, lo leen en voz alta, se lo dicen a una persona de confianza, su coach, su esposo, su mejor amiga, y lo firman. Se van a comprometer a hacer el programa. Hasta el momento, ¿tienen preguntas? Están preguntando, ahí preguntaron sobre el Energizer. Si es que se puede tomar, fíjense. El Che de café-late y el Energizante. El Che de café-late. Es aconseja el Checology. Si me están preguntando del Checology, el Checology va a ser un snack en tu plan nutricional. Se le aconseja que sea vegano porque vamos a ser prácticamente veganas por tres semanas. Pero digamos, en el caso mío personal, yo no tengo Checology de vegano. Y por las demoras del correo, pues no lo voy a pedir porque entonces llega a los 21 días y no llegó. Voy a tomar el café-late normal. Pero es aconsejable si lo vas a, lo tienes que tomar porque es un snack que sea vegano. El Energizante, ¿y qué más preguntaron? Solo Energizante y Checology, café-late. El Energizante, no. Por el momento. Porque no lo vas a necesitar, porque no vas a hacer ejercicios fuertes. Una caminata no necesita Energizante. O sea, nada más si es Shanti, algo así. Y aparte, en las limpiezas no se consume cafeína. Así que ningún tipo de cafeína puede entrar a tu cuerpo. Así que, ¿a qué te sirve necesitar? Yo no tengo, no tengo, sino es el Checology, no tengo otro sabor. Voy a preguntar sobre, en las coches locales creo que Rocío mantiene Checology de vegano. ¿Vegano? A ver si de pronto. Tropical, ella tiene siempre el tropical. Cámbiaselo a ella. Yo sí tengo el vegano. Para tratar de hacerlo todos mis 21 días con Checology de vegano. Tengo algunos sobres, pero bueno, me gustaría entonces cambiar una de las bolsas por vegano. Este programa es especial porque todo lo trae es día por día, hora por hora, receta por receta. Entonces, el mismo cartoncito que les dije que es muy bueno tenerlo a la mano, lo encuentran en la página 39 del proyecto. ¿Se puede poner fruta al Checology? La pregunta. Ahora te voy a mostrar. Sí, en el caso mío personal, si el Checology va a ser un snack de por la tarde, no lleva fruta. El Checology solamente en agua. Y no lleva leche porque no vas a tomar nada de láctus durante 21 días. Así solito. Entonces ya, llegamos a la parte que me gusta. Las comidas. La parte más emocional para mí. Miren. Diana, espera, te están preguntando sobre el agua. ¿Si puedes repetir lo del agua? Y Carolina está preguntando si se toma un galón. A ver. El agua, a ver, a ver, a ver. El agua es, sí, como la receta que nos dio, quien nos dio la receta. Ilana. Ilana en el programa de To Be My Zen nos enseñó a sacar la fórmula de cuánto agua mínimo necesita tu cuerpo. Es tu peso, lo divides en dos. El ejemplo es, si pesas 160 libras, si lo divides a la mitad, te da 80. Son 80 onzas de agua que necesita tu cuerpo al día mínimo. Esta botellita de To Be My Zen hace 30 onzas de agua. O sea que si necesitas tomar 80, te tienes que tomar 3 botellitas de esta. 3, para que nos la deje a la mitad, que se tomen las 3. Si puedo tomar agua mejor. ¿Qué pregunta por aquí? ¿Entendieron entonces lo del agua, verdad? Sí. Ya pasan a las comidas. Bueno, ok. Llegamos a la parte que me gusta. La parte que me gusta, la parte que me gusta. En el folleto, en la página 40, empiezan las comidas. Miren. Están con foto y todo. Aquí no se pierde nadie. Hasta bombis. Puedo llevar este plan nutricional hasta bombis. ¿Por qué? Porque el plan nutricional aquí no está, hay que, adivinando, no está específico. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué vas a almorzar? ¿Y qué vas a cenar? Había opción vegetariana para la que quiera ser desde ya vegetariana. Y la otra opción, donde vamos a ir quitando alimentos paulatinamente. En el caso mío, no. No quiero ser vegetariana desde la fase 1. Voy a hacerla normal. Ya en la fase 3 comeré solamente vegetal. Pero en el caso mío, así como está en el libro, está qué va a ser tu desayuno, qué va a ser tu almuerzo, qué va a ser tu cena. Bien, en la opción de Shecology, que está por la tarde, mi consejo es no fruta. Así lo hicimos en la primera vez que lo hice con Ibi Morales. El Shecology va a ser un esnatuyo por la tarde y no le vas a poner fruta alguna. Aunque ya más adelante, en los últimos días está lo de Shecology. Está el día 2, el día 3, está día por día. Sí, les voy a contestar de una vez esa pregunta. Si alguna de las recetas que está ahí no la puedes comer porque médicamente te hace daño, hay otras opciones. Solamente, no porque no te guste, no. Porque aquí hasta vas a aprender a comer cosas nuevas. O sea, es simplemente porque, ah, es que si como espárragos se me va el aire y se me cierran los pulmones. Ok, lo cambias. Pero no, porque no, no porque es que no me gustan las espárragos. No, si están ahí, les digo, es porque son los mejores. Métanse en eso en la cabeza. Cuando las cosas están ahí en la lista es porque es el top del top. Yo sé que el espárrago es el top de los vegetales. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adelgazar. Nos ayuda a hacer el chichí y nos deja así como un espárrago, flaquitas. Yo he tenido chichí, ¿verdad? ¿Se le han puesto peros a los espárragos? Ay, no, porque mi pichí huele feo. ¿En serio? Entonces, haz pichí y te tapas la nariz así. A mí desde que me dijeron que el espárrago era el mejor vegetal, yo me lo cojo como sea. Pero me lo cojo. Bueno, pero está muy fácil. O sea, si ustedes ven las fotos de los desayunos, de los almuerzos, de las comidas, en la fase 1 la tenemos fácil. No vamos a volver expertas en sushis. Vamos a hacer sushis todos los días. Recuerden que todas las recetas que están aquí están en video en el programa en Beachbody on the Night. Ustedes entran al programa y están todas las recetas y son bien cortitas. La Vanessa dice que a ella le gustan los espárragos. Así están todos los días. Hay sopas, hay vegetales, hay frutas, hay ensaladas. O sea, es que yo recuerdo cuando lo hice. Yo veo todo esto. Hay unas ensaladas deliciosas. Y abajo, cuando encuentren sus días, ya estoy pasando, ya voy en el día 16, estoy repasando toda la soja. Abajito, si no, dice que en la página 113 está la receta de la foto. Y así. O sea, te lleva derechito a la página donde está la receta. Ahí tienes en la página 73 una lista de las ideas de snack que puedes tener. Acuérdate que aquí vamos a comer las tres comidas y los dos snacks. Un snack va a ser el de aquí, el de la receta, y el otro va a ser tu shikarish. Aquí está la, en la página 73, 74 y 75 están los snacks. Después están las recetas que son bien ricas. Es muy asiático. Es que los asiáticos comen muchos vegetales. Nosotros los hispanos somos de arroz, papa, yuca, plátano. Por eso es que ellas son flaquitas. Si esto hubiera sido pan de nosotros aquí, mira, arepa, tortillas, pero aquí no hicieron vegetales. Vegetales. Su hipoteca, no, 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 es muy rico. Ah, muy rico, muy rico. Nos habla sobre, en la página 83 nos habla sobre los granos que vamos a comer. Vamos a comer avena. No se van a despedir de la avena así tan fácil. Vamos a comer quinoa. Vamos a comer arroz integral. Vamos a comer muy rico. A mí la coliflor me encanta y tiene muchas recetas con coliflor. Nos habla de por qué tenemos que comer tantos vegetales verdes, como el orégano, la menta. Las necesitamos, se usan para condimentar. Hay una receta de sopa de miso soup. Si no la conocen, es una sopa ahí como clarita, como chinita. La pueden hacer, la pueden comprar hecha, pero, pero les advierto, tienen que cerciorarse que el nivel de sodio sea bien bajito, porque las que ya venden hechas son bien saladas. Entonces, prefiero que hagan la receta que está ahí. No la compren hecha. Vamos a comer lentejas. A las que les gusta el sushi, también hay unas recetas con sushi. Y la otra, algunos granos. Aguacate no puede faltar. Grasa saludable. Una de las cosas que más me gusta también de este programa y de todos los programas, en la página 173 te habla del Shakeology y te da algunas recetas de Shakeology. Y en la página 111 del libro están las tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Y si no te gusta uno de tus desayunos de los días así contados, ¿por qué lo puedes reemplazar? No hay sino tres opciones. Y el consejo mío está, si uno de los desayunos que había en tu día no lo puedes comer porque te da alergia, porque el doctor te lo quitó, vienes a la página 111 y lo reemplazas por alguno de los que está ahí. Igual si es el almuerzo, igual si es la cena. Ay, que yo no puedo comer black beans y arroz o algo así. Y me tocaba en el día 15, por decirlo así, tú vienes acá a la página 111 y lo reemplazas por alguna de las cenas que está ahí. No te la inventas sino que vienes y lo cambias por la que está ahí. En cada fase tiene, en la fase 1 tiene tres opciones de desayuno. Uno, cómo lo puedes cambiar por el otro, tres de almuerzo y tres de cena. En la fase 2 solamente tienes una opción de desayuno para cambiar y en la fase 3, uno. Te resto, o sea que ya saben, a medida que nos vamos acercando al final vas a tener menos opciones de cambio. O sea que mejor te acostumbras a comer lo que en tu día te toca comer. En la página 113 te habla del Shakeology, donde nos sugiere que sea vegano y nos da como recetas de cómo podemos preparar el Shakeology. Como se los dije, en mi caso personal, si lo voy a hacer en la tarde, mi Shakeology me va a llevar fruta. Los desayunos de estos 21 días son muy ricos. Entonces no veo la necesidad de que el Shakeology sea después del desayuno. Casi todos vienen con bastante fruta. Entonces no le voy a poner más fruta a mi plan. Mi Shakeology va a ir en la tarde sin fruta. Y aquí dice que puedes agregarle a tu Shakeology. En algunos dice aguacate, en otros dice aceite de coco, en otros dice blueberries y en otros dice extraberries. Veo que la selección con las mezclas, la mezcla que le dan al Shakeology en la preparación no es mango, no es piña, no son esas frutas porque tienen mucha azúcar. No ponen sino la fresa y la blueberry. El aguacate, el aceite de coco y no más. O sea, nos reduce bastante, bastante las calorías. En la página 115 te habla de los aceites que podemos usar para preparar. Puedes usar el aceite de oliva, el aceite de linaza, el aceite de coco, el aceite de sésamo. Yo uso el de uva y los vinagres. Puedes usar vinagre de manzana, vinagre de arroz para ponerle a las ensaladas. Trata de que todo lo que uses sea lo más natural posible. Y en las últimas páginas, en las 118, 119, 120, 121, hay muchas preguntas y respuestas. Yo estuve leyendo algunas y prácticamente son preguntas que creo que acá a todas nos han pasado por la cabeza. Por aquí había leído una, que era la que les iba a contestar. Creo que era la del café, que me contestó prácticamente a mí. Ya les voy a traducir. Aquí dice, ¿puedo tomar café durante el último reset? Esa pregunta prácticamente era lo que yo estaba diciendo. Y mire lo que dice la respuesta, está en la página 119. Yo puedo, pero no es lo más beneficioso. Porque estamos llevando una dieta donde vamos a quitar cafeína y las cosas ácidas y alcalinas van a estar batallando. Y el café es ácido. O sea, que si yo le agrego café, aunque no le ponga azúcar, me va a dañar como esa estabilidad que yo le quiero dar en esos 21 días a mi dieta. Entonces aquí dice que yo lo puedo tomar, pero que no es lo más recomendable. O sea que, adiós café. Aquí me lo respondo. Entonces ahí hay muchas preguntas que de pronto ustedes se están haciendo. Después hay unos testimonios de fotos con los resultados del último reset. Y lo más chévere, miren. Tenemos lista de compras para cada semana. O sea que esta es la que tenemos que llevarnos, Mari, mañana para el supermercado. Fase 1, Shopping List. Bien fácil, al grano, sin complicaciones. Está qué vas a necesitar, qué cantidades, si vas a llevar el plan normal y qué cantidades, si vas a llevar el plan vegetariano. ¿Alguna por aquí se va a volver vegetariana desde la primera semana? Vale la bendición. Yo creo que claro, tiene por ahí cara como vegetariano. Y es todo. Esto es lo que vamos a hacer por 21 días. Espero bajarme 10 libras de entre nalga y pierna. Lo demás que se quede como está. Y nos vamos para la playa. Listo. Están preguntando, bueno, lo de Shakeology. Si no tienen Shakeology vegano, ya dijo Diana, usen el que ustedes tengan. ¿Cuándo van a empezar ustedes, Diana? Vamos a empezar el lunes, pero si el lunes, como he esperado, ustedes tienen ya planes. No importa, empiecen el martes o el miércoles. Ahí también aconsejan que es bueno empezar a mitad de semana. Yo quiero, chicas, que en estos 21 días, y mil gracias, Diana, por toda la explicación. Estuvo ya súper bien explicado. Y aparte que aquí está todo. Y en el Beachbody on the Man te vas a Ultimate Reset y están las recetas. O sea, y si no entiendes alguna palabra, el amigo Google te lo puede explicar. Así que no pongamos excusas, que no entendemos nada. Ya se nos explicó muy bien. Y lo que quiero es que ahorita pienses en esa comida o en ese snack que tú te das a veces y que sabes que no deberías comerlo porque no es bueno en tu plan. Porque, número uno, no está en tu plan de alimentación. Y porque, número dos, tú sabes que no es bueno para tu estilo de vida saludable. Piensa en eso. Y, a ver, escríbemelo aquí. Yo te voy a escribir el mío, ¿ya? No, yo lo voy a decir el mío y ustedes escríbanme el suyo. Ese snack o comida que tú sabes que no deberías comértela, pero igual te la comes y que tú sabes que te afecta en tu peso. Lo mío, ¿saben lo que yo como los fines de semana cuando veo película? Uno o dos veces durante el fin de semana. Popcorn con M&M's. Así es. Y el sabor del popcorn. Y no es cualquier popcorn porque uno no puede comer un poquito de popcorn, está bien. Es el cheddar, el de sabor a cheddar, ¿ok? Y ese es el my guilty pleasure que yo me doy los fines de semana. Y yo me he prometido que por estas tres semanas, por estos 21 días, yo no voy a comer mi popcorn con M&M's, ¿ok? ¿Cuál es el tuyo? Ahí dicen café con pan, chocolate lo dulce, ¿ok? Gomita. ¿Quién comió gomita? Como niña. Como niña, gomita. Chocolate y nieve. Mira, ¿qué es el helado? Estoy muy chocolatera. El pan. Diana, el tuyo. Aquí pusieron una venta de, en Colombia le llamamos raspado, granizado, que es hielo picado con fruta. Uy, está aquí cerquita, cerquita. Eso es, eso está delicioso. El de mango, no sé qué. Ya sé que por allá ni, no, ¿saben qué? Me lo trae mi hijo amado. Él me trae algo así. Ok, entonces, no vamos a comer eso por 21 días. No, lo vamos a quitar. Y mira, yo te aseguro que simplemente quitándote ese vicio, que para ti es difícil de quitártelo, yo te aseguro que bajas. Yo lo he visto. No lo he visto, lo he visto en fotos porque en ese caso no lo conocía, pero mi esposo, mi esposo era adicto al sweet tea, al té dulce. Él todo el día andaba con una, algo así, una botellita así, tomando té dulce, té dulce. Lo dejó por un mes entero y bajó 20 libras. Todas sus comidas normal, tragaba y todo. Solo se quitó el té dulce y bajó 20 libras simplemente quitándose el té dulce. Así que vamos a hacerlo. El café, dicen por ahí, café. Diana, ¿se puede reemplazar el café por algún té que no tenga cafeína? Sí, un té que no tenga cafeína. O sea, agüita pintada de hierbita y ya sí. Al menos, engáñale a tu estómago, ¿ok? Y yo sé que a veces cuando, porque a mi esposo le ha pasado, cuando se quita cafeína vienen los dolores de cabeza. Así que es normal, ¿ok? Si tienes que tomar algo para el dolor de cabeza, tómalo. Pero si no es necesario, no lo tomes. Porque se supone que nuestro cuerpo se va a desintoxicar de absolutamente todas las toxinas que nos entran hasta por los poros. Si puedes también, las cosas, cómpralas orgánicas, ¿ok? Si es que puedes. A veces cuesta unos centavitos más, pero si no puedes, pues ya, compra normal, ¿no? Pero, como Diana dice, se nos va a limpiar hasta la lengua. O sea, todo en tu cuerpo interiores va a estar limpio, ¿ok? Vamos a estar así purificadas por estos 21 días. Por estos 21 días, yo quiero que, como dice Mari, que nos retemos a probar cosas nuevas, cosas que están aquí que de pronto no hemos probado. Vamos a darle algo nuevo a nuestro cuerpo y va a ser saludable. Vamos a quitar algún vicio, como el raspadito, como las gomitas de Vianney, cositas así por 21 días. Y te aseguro que si lo vas a hacer por 21 días, ya te va a ser más fácil decirle al esposo, no me traigas más comitas. O yo decirle a mi hijo, no me traigas más raspado de fruta. Eso que nada más serán los domingos. Y otra de las cosas que quiero hacer es, por 21 días, propónganse leer un libro. Por 21 días. O sea, vamos a desintoxicar nuestro cuerpo y a darle alimento a nuestra mente. Propongámonos leer algún libro. Ay, por aquí no lo tengo. Que tengan por ahí. Hay veces tenemos libros muy buenos y los dejamos como olvidados. Después, ay, que no tengo tiempo. Terminemos de leer. ¿Qué libros les recomiendo? A mí me encantó y me siguiera encantando y lo seguiré recomendando. El de Rachel Hollis. Cualquiera de los dos. Ya se los voy a mostrar. Espérense ya se los trae. Se los voy a escribir aquí. Para las chicas que recién se están conectando, no se preocupen que estamos grabando esta llamada y la vamos a compartir en el grupo que vamos a crear mañana en Beachbody On Demand. El grupo no va a ser en Facebook, ¿ok? El grupo de 21 Reset. Va a ser en la nueva plataforma de Beachbody On Demand. Ahí las vamos a agregar a todas. Por eso les hemos estado pidiendo los e-mails en el grupo. Las vamos a agregar ahí y por ahí es que vamos a compartir esta llamada para que ustedes también vean lo que hemos hablado, ¿ok? Te voy a escribir el nombre. Amiga, deja de ti school party. Ese es el nombre del libro. Y la autora es Rachel Hollis. Es lo máximo. Me encanta. Yo he leído ese libro tres veces. Tres veces. Una en inglés y dos en español. Buenísimo. Este. Este también. Este me lo regaló Mari Powell. Es buenísimo. Y este. Es chiquitico. Ay, es lindo. En un momentito. Este libro es muy lindo. Este libro. Este también es de leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer. Bien, hombre. Me regalaron en mi iglesia hace cinco años cuando le entregué mi vida a Cristo a los cuarenta. Y dices el nombre, sería fantástico. Ah, una mujer conforme al corazón de Dios. Ajá. Este. Una mujer conforme al corazón de Dios. Estos dos de Rachel Hollis. Cualquiera de los dos. Todos los dos son buenísimos. Y este que me lo regaló, este desafío a crecer, me lo regaló Mari Powell también. Espectacular. Cualquier libro, cualquiera de los tres, de los cuatro se los recomiendo. Una mujer conforme. ¿Quién es la autora? Elizabeth algo, ¿no? Sí. Elizabeth George. Ajá. Ese libro es lindísimo. Enseña mucho también cómo uno debe ser mujer, esposa, mamá, en Cristo. Así que es buenísimo. Ahí está, ahí está también. Si no les gusta leer, como a mí, hay audiolibros. Ahí María lo está mostrando, ¿ok? El libro de Rachel Hollis, de Amiga, deja de disculparte, está en la aplicación. Te lo voy a escribir aquí. iBooks. No iBooks, sino iBooks. Así se llama la aplicación. Ahí la he escrito. Ahí lo encuentras, el audiolibro gratis. ¿Ok? Para las que no les gusta, les van en el carro. Y saben lo que yo voy a hacer también? Y ¿por qué me animé también a hacerlo en esta temporada? Porque prácticamente todavía seguimos un poco en cuarentena. Sé que en algunos estados no se sale. Entonces, hay menos invitaciones para fiestas. Hay menos salidas a comer a los restaurantes. Porque los restaurantes todavía casi no abren. Así que yo creo que lo vamos a hacer en un... Porque si estuviera yo viajando, difícil que pueda yo hacer este reset. Pero vamos a estar en la casa. Ya le dije a mi esposa y mi hija, no voy a tragar nada los fines de semana. Así que ni se les ocurra. ¿Qué vamos a salir a comer? Y si ellos quieren salir a comer algo, que lo hagan. Por otro lado, yo no pienso comer nada que no sea lo que dice aquí por estas tres semanas. Porque, ojo, si tú no sigues, eso también me lo dijo Diana. Si tú no sigues, las comidas como las muestran aquí, tus resultados varían, ¿no Diana? Sí. Tus resultados varían. En realidad, les digo, las comidas son supremamente fáciles. No se las compliquen. Yo siempre he dicho, si una persona tan sabia que creó, por decir algo, el Shecology, que ya estudió, que sabe qué ingredientes lleva, por qué las cantidades creó esto, créanle. Porque realmente, pues ya, ya lo usó. No le modifiquemos nada. Así como está, está perfecto. Y yo en lo personal, voy a, con lo que se trata de ejercicio, voy a empezar haciendo el Bar Blend. Bien, el de Valdeyette ese, porque me gusta, porque tonifica las piernas y como que todavía estás haciendo un poco de resistencia. Pero si en el transcurso de los 21 días siento que ya no puedo darle más a ese, pues cambiaré por una rutina menos pesada. Pero para al menos seguir manteniendo el poco músculo que tengo, voy a hacer el Barre Blend, que es cargando pesas de una o dos libras, o si no, no cargo nada y simplemente trabajo las piernas. Y lo que aconsejan aquí, sí o sí, es que salgas a caminar, ¿ok? Da caminata y en matice el librito dos caminatas al día. Una por la mañana, otra por la tarde, noche. Así que, sal a caminar por tu cuadra. Las que lo van a hacer en pared, salgan a caminar con el esposo. Exacto. Eso está ahí en las letricas chiquitas. Una caminata con el esposo para que se den ánimo las que lo van a hacer juntos. A mí me hubiera encantado volverlo a hacer con él, pero bueno. Por cuestiones de su trabajo no pude, pero él lo está necesitando. Él sabe que lo está necesitando ya más adelante. Ya me dijo que quería hacer de pronto dos 3D Refresh seguidos. Él es de los que me dice que es capaz de hacer dos veces el 3D Refresh. Imagínense. Espera, me están pidiendo acá el libro de Rachel Holley. Se llama Amiga, deja de disculparse. Así se llama. Doctora Rachel Holley. Este libro es bonito. Así que bueno, chicas. En el carro, pongan a su esposo a escucharlo. Es muy bueno. Es excelente el libro. Nos vamos. ¿Listas? ¿Preparadas? Si mañana se van de compras, fotos, 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 haciendo las compras. Si ahora yo nos vamos de compras mañana también. Nos vamos a ir a la tienda Trader Joe's. Sí, por supuesto que se tienen que pesar. Sí se tienen que pesar. Pesa y fotos. Pesa y fotos. Ok, antes de empezar. Carolina, ¿quién quiere decir algo? Sí. Quítate tu micrófono. Ok, yo tengo una pregunta. Este, como no a muchas tenemos la habilidad de la cocina, ¿verdad? Ok, lo estoy diciendo porque da la casualidad que yo mañana entro a trabajar. Ya me llamaron. Entonces, voy a hacer, va a ser un gran reto para mí. Estar en mi trabajo y estar enfocado en esto. Entonces, yo estoy pensando en, como aquí va por horas, ¿verdad? Poner alarmas. Para que acordarme y decirle a la clienta, aguántame dos minutos que yo voy a tener que comer. ¿Verdad? Entonces, y yo estaba viendo aquí que la página 111 que dices, Diana, que podemos sustituir. Por ejemplo, para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? En el almuerzo, pienso yo, y de preparar las comidas, digamos, de lunes a sábado, por decirlo así. Que son los días que yo trabajo. Entonces, escoger, digamos, de las tres opciones del desayuno, escoger una para toda la semana. En el almuerzo, escoger tal vez dos de las que están ahí para toda la semana. La cena, pues igual. Pienso yo que sería una como opción buena. Es una opción para la que se tiene que anticipar. Exactamente. Ahora. Acuérdate que va por fases. Estamos hablando de la fase 1. Solamente vamos a mirar la fase 1. No me van a mezclar fase 1, fase 2. Estamos hablando de fase 1. Un ejemplo. Lo que dijo Karen. Ella puede decir, bueno, toda esta fase 1 voy a desayunar, oh mío, con fruta, y ese va a ser mi desayuno. No, no. Lo vas a hacer tú. Inclusive, hay una opción de la avena trasnochada. Entonces, hace sus potecitos de avena trasnochada para toda su fase 1. Va a ser la ensalada de quinoa. La va a hacer para toda la fase 1. Va a comer quinoa, 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 todos los días. En el caso mío, no. No me gusta ser tan repetitiva. Y va a cenar la ensalada de lentejas. Entonces, cocina lentejas para toda la semana. Ese es en el caso de que, claro, no va a tener tiempo de preparar un día. Exacto. Y también, pues, eso te evita a que te traspase de la hora que te toca. O sea, si te preparas, digamos, el domingo, digamos, tú escoges qué comidas es que vas a comer durante esa fase. Digamos, esa ensalada de lentejas está buenísima. Sí, esa es. Y dice, barata, porque más barato que lentejas no hay. Ok, otra pregunta que tengo. Ok, aquí lo que estoy viendo es que es desayuno, almuerzo y cena. Y solamente un snack que va a ser la Shekology. Dos snacks. Dos snacks. Dos snacks. Uno entre el desayuno y el almuerzo y otro entre el almuerzo y la cena. Van a tener sus cinco comidas, simplemente que van a ser diferentes. Vete a la página de los snacks que está en... ¿Dónde están los snacks? Hay una lista grande. Un snack que vas a escoger de la lista que está ahí. Y el otro es el Shekology. Yo les recomiendo que si van a hacer sus compras este fin de semana, váyanse con la lista exacta de las cosas que van a comer solo esta semana. No compren de más, porque se les van a malograr las cosas. Recuerden que esto es puro vegetales también. Y los vegetales no duran así tantísimo. Así que no vayan a comprar para dos semanas, para tres semanas. Compren las cosas exactamente para cada semana. En la página 73 están los snacks. Y los snacks están por semanas, por fase. La fase 1, lógicamente, que es la primera, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes snacks. Y la fase 2 y 3 tiene otro snack. ¿Ok? Un snack. O sea, sí, de pronto, no crean que va a ser mucha comida. Las comidas son pequeñas. Las comidas no son unos platazos ni unas ensaladas tipo como cuando las compramos. No. Son las pequeñas. Y ahí están las cantidades. Te va a hablar de un cuarto de taza y de media taza. Cuando les dije lentejas, no es media bolsa de paquete de lentejas. O sea, es una cosita así chiquitita de lentejas. O sea, porque no estamos ampliando el estómago. Antes lo estamos reduciendo. Son pequeñas cantidades. Fíjense en la receta lo que dice. Casi todos dicen un cuarto de taza y media taza. No son unas ensaladotas. Acuérdense que vamos a estar en el grupo y nos van a poner las fotos. A la primera que le dé a esos platos, casi nada. Y si es un cuarto de taza de lenteja, es ya cocida. No la vayas a medir cruda porque eso va a crecer. ¿Ok? Si es un cuarto de lenteja. Son porciones muy pequeñas. Van a comer. Vamos a usar nuestros contenedores. La pregunta. No, vas a usar las medidas. Todo está con medidas. Las recetas. Todo está con recetas. Todo está con medidas. Con platos. Me mandan por privado. Pero no me lo han mandado. No importa. Vas a empezar cuando te llegue tu pedido. ¿Ok? Cuando te llegue tu caja. Entonces, creo que ya lo básico ya quedó bien explicado. ¿Ok? Ya quedó bien explicado. Hagan sus compras cuando ya les llegue su paquete, su kit. Y nada. Vamos a darle con todo, chicas. Y quiero que se comprometan con ustedes mismas. No con nosotras. Sino con ustedes mismas. Hacer esto como se debe hacer por los 21 días. Nuestros ejercicios a las 9 de la mañana van a seguir, pero haciendo pues el ejercicio que cada una quiera hacer. O hace el ejercicio a la hora que tú quieras hacerlo o puedas hacerlo. ¿Ok? Mucho cuidado con lo que hay. Ahí está en Beachbody on the Main. Estaba preguntando a alguien ahí. No me acuerdo quién fue. Que ahí ya lo chequeé yo. Y ahí aparecen tres rutinas de yoga. Que es la que podemos hacer. Es de 30 minutos. So yoga es bien suave. So yo esa es la que voy a estar haciendo. Y también una recomendación, ¿verdad? Que dijeron de que si nos íbamos a pesar. Off-core. Nos vamos a pesar. En ayunas, ya saben, ¿verdad? En ayunas después de ir al baño sin zapatos. Hay que tomarle fotos a eso. Y tomarse fotos de su antes. En ropa de ejercicio. Para que veamos la diferencia. Como que estamos haciendo el detox de tres días. Igual, así. Igualito. Y no salirse. Cuando quieran comerse algo extra. Aunque esté el esposo tragando tamales. Por eso hay que ponerse la pulsera. Exacto. Esto va a ser el recordatorio del compromiso. Que estamos haciendo todas. Cada vez que veas tu pulsera. No las uñas. Te comes menos los tamales, el chicharrón. El taco, la pupusa. No puede ser más fuerte. Que esta pulsera, el compromiso que tú hiciste es el día de hoy. Mariela. Siempre piensa el resultado que vas a obtener. Si de verdad te pegas a esto. Que eso sea tu impulso. ¿Cuántos años, cuántos meses estás estancada en el mismo peso? Y no puedes bajar, no puedes cambiarlo. Un pedazo de pizza, un pedazo de tamal, no puede ser más fuerte que esas ganas de querer una transformación. Y eso es lo que tienes que recordar cada vez que estés tentada a salirte de este plan nutricional. ¿Ok? Así que vamos a darle con todos, chicas. Mari, una última cosa. Una última cosa de unos tips que hay acá. Es que las letricas chiquitas que hay acá, a pesar de que están en inglés, son bien, llaman bastante la atención. Dice que cada una cree su plan, su, me levanto a tal hora, cómo está ahí su horario de trabajo. Lo que dijo Caro de setear, que el teléfono te timbre para que sean tus comidas y tus suplementos. Acuérdense que en la página 39 está cómo van los suplementos, a qué hora se toman y las comidas. O sea, qué haces cuando te levantas, qué sigue después, qué sigue después, qué sigue después. Y la opción de SNAP está si tu cuerpo lo requiere. O sea, si entre tu desayuno y tu almuerzo tú no sientes hambre, no te metas la fruta. No te comas el SNAP. ¿Sí me entiendes? La opción de SNAP está que tú reconozcas si tu cuerpo tiene hambre en ese momento o no tiene hambre. Si no, estableces tu desayuno, tu almuerzo, tu cena y tu psicología. Está así. Están preguntando cada cuántas horas se come. Aquí está diciendo que la opción es que esperes entre los suplementos y tu primera comida 30 minutos. Y entre una comida y otra, dos horas. Entre los suplementos y una comida, 30 minutos. Pero entre una comida y otra, dos horas. Y no coman tan tarde tampoco, ¿eh? En la noche, en la primera semana nos toca el carbohidrato de noche. De preferencia no cenen tan tarde. Y váyanse a dormir temprano. Si no, si son de las que cenaron a las 8 y se duermen a la medianoche, vas a estar retorciéndote en esa cama. Sí, ese es el tío de J-Lo. J-Lo dice que ella se va a dormir a las 8 de la noche. Voy a hacer a ver si me sale el cuerpo. A ver si nos parezco de hielo. Gracias, chicas, por estar en esta llamada. Buenas vibras para todas. Pongan sus posaritas cuando les llegue y vamos a darle con todo a este risero, ¿ok? Nos vemos. Estén pendientes de la invitación al grupo. Ay, sí, espérense, espérense. Les voy a hacer un... Mari, ¿el grupo va a ser por Facebook? No. Esta no es... No.